Y no hay marcha atrás, Alex Caffey dentro de su columna sin lisonja dio a conocer que una de las conductoras de hoy se va del matutino y se trata nada menos que Marisol González quien todas las mañanas les regala una sonrisa a la audiencia que sintoniza el mencionado y exitoso programa por así convenir a sus intereses la conductora ha tomado la decisión de renunciar a su puesto de trabajo se lee al principio el periodista de espectáculos destacó que Marisol se armó de valor y les notificó a sus jefes que en julio se va de hoy programa que la catapultó como una de las mejores conductoras de San Ángel de acuerdo con la información de Caffey por dicho motivo los altos ejecutivos trataron de convencerla de continuar formando parte del matutino sin embargo su respuesta fue no, no y no hasta el momento esta información no ha sido confirmada por la productora de hoy Andrea Rodríguez y la misma González ante esto las reacciones por parte de los televidentes no se han hecho esperar en los que destacan que de ser cierto van a perder a un gran elemento mientras que otros consideran que ya era momento y quieren ver caras nuevas en la emisión de la emisión